...contestarnos, creo que debe ser un momento complicado, difícil, no sé, para nosotros sorprendente. No, a ver, ¿vos decís difícil para mí? No, realmente no. No, no, no sé por qué lo decís. No, no, digo, difícil para la causa. Difícil para la causa, vos sos uno de los que han autorizado esta causa. Uno, uno, este, de que hay muchos tiempos en la causa, muchos tiempos. Y bueno, por eso, por lo menos personal, ya está tranquila mi familia, que tenía mucha angustia por buscar cada una de las propias que está corriente. Yo no sé si ahí hay gente con autoridad moral y profesional para decir las cosas que decía yo. Autoridad, autoridad real. Claro. De hecho, fíjate que cuando se involucra el poder en esta investigación, yo no cuestiono nada de esta gente, si ha ido a ver a alguien del gobierno, pero yo no puedo olvidarme y no puedo dejar a un costado la idea de que se ha investigado precisamente Celebrini, toda una situación particular, la policía de la provincia está en una situación comprometida, o sea, lo que pasó en su momento con el gobernador y la obstrucción del secretario sumario. Entonces, a ver, es gente que obviamente vulnerable, sin lugar a duda, pueden hacer lo que quieran y también no pueden sacarme. Sí, yo traté de hacer desde mi lugar lo imposible para que aparezca Logan. Yo, en realidad, si bien quien me pide ayuda es la familia, es en ese momento, José, y también Mariano, porque Mariano en la primera reunión se juntó con nosotros. Sí. Si trabajé para ellos, yo trabajaba para Logan y me seguí trabajando para Logan. A ver, pero Fernando, dejame entender, yo cuando hablaba de difícil hablo para la causa, como una persona que se había puesto... No, yo soy un profesional, a mí, lo que pasa es que a veces es difícil asimilar nuestro profesionalismo. Nosotros somos jugadores de fútbol, en un día jugamos un poco, teníamos como un estudiante de la plata. Sí, está bien, yo también, o sea, pero pienso lo mismo, pero... Ahora, en este caso puntual, en este caso puntual, es distinto, hay una criatura de 5 años desaparecida, uno piensa que todos pensamos igual y no es así, que todos sentimos las mismas emociones y no es así, y bueno, se lo perderán. Yo voy a hacer un nuevo equipo excelente. Lo sabemos. Es que estuvo en todas las audiencias, es que estuvo en todas las audiencias, es que se habla. Lo sabemos, Fernando. Y el que se peleaba por justicia era yo, el que no tenía pelos en el lunes para decir cómo estaban las cosas, era yo que había gusto. Es que, Fernando, por eso nos preocupa las... Y bueno, yo entiendo tu preocupación y yo voy a tratar de seguir buscando algo antes de otro lugar, tal vez. Pero imagínate, hace dos días tuvimos una audiencia donde yo estuve presente con el doctor Améndola, hace unos días, donde nos rechazábamos la idea de que el gobernador se presente en una causa donde se investigaba precisamente este tema y la vinculación de la provincia. No había otro, cuando el colega que me acompañaba, que yo acompañaba cuando tuvo que hablar, se presentó y estaba en otra audiencia, ¿entendés? Cortó. Y ahí teníamos que hablar de qué opinábamos si estaba bien una denuncia que, entre comillas, denunciaba a la provincia y al gobernador, podía estar la gobernación como querellante. No puedo dejar de preguntarte, Fernando, si tu salida tiene que ver con la mano del gobierno de Corrientes. Mirá, yo puedo hablar de hechos. Sí. Yo no puedo hablar de cosas que no sé. Y el hecho es que yo cuestioné muchísimo al gobierno porque decía que había que investigar lo que había pasado, a Valdés, a Pelegrini, a todos. Para mí había que hacer una investigación para incluir o descartar. Y es mi salida y la reunión con alguien del poder político, ¿entendés? Entonces, algo que ahora, y no sé, es una puta casualidad. Sí, pero tantas casualidades en esta causa hoy, la verdad. Fernando. El tema es, el tema es, el tema es, no está en los medios, no hay nadie que levante la voz con fuerza, en pos de justicia y en pos de LOAN. Y cuando está tu hijo de por medio, qué sé yo, a mí me cuesta pensar esas cosas, ¿viste? No, no, no. Es que quizás no es, a ver, quizás lo que han logrado es manipular a la familia. Yo entiendo que la familia sea vulnerable y... Pero, ¿viste? Son cosas que lamentablemente, te reitero, ¿eh? Mi familia está más tranquila. Sí, sí. Seguramente, este... Para tu familia se sacan un peso de encima. Mucha tarea, mucho trabajo. Claro que sí, lleva mucho... A mí, a Gustavo Abrién, a Gastón Sáñez, a Fabián, a Méndez. Fernando, te quiero consultar, porque recién repetimos el episodio que a todos nos sorprendió muchísimo la semana pasada, con oportunidad de la visita de uno de los hermanos de LOAN, de José, para visibilizar una marcha. Se hace una nota, un simple móvil, como tanto, tratamos de dar una mano en visibilizar, acompañar la marcha, acompañar la nota en tu estudio. Y, de repente, algo que no entendimos, ¿eh? No entendimos, o ahora creemos entender. Ya era el preanuncio de esta situación. Vos ya venías olfateando en ese enojo que tuviste, que algunos creyeron que era del momento, y otros ya decodificaban que había un crack en la relación. ¿Alguien le llenó la cabeza a la familia? Mira, esto que pasó, uno obviamente lo presumía. Se podía hablar y todos lo podemos hablar, yo entiendo todo, ¿entendés? Lo que yo no iba a entregar nunca a LOAN, ¿está claro? Sí. Está claro, a LOAN no lo iba a entregar nunca. Clarísimo. Podríamos hablar todos, todos, pero hay cosas que no se tranche, está claro, ¿no? Pero en esta pregunta que te hizo Pablo, a ver, te la hago más cruda, ¿quién sentís que te echó? ¿Te echó la familia o te echó alguien más? No, no, a ver, puntualmente, la familia, es Méndez, o sea, a ver, son, escúlpeme, con todo respeto. ¿Es Méndez por mandato propio? ¿Es Méndez por mandato propio? No le da. No, es la familia, es la familia. Es la familia y Méndez que ya... Es los que están detrás de algo que yo no estoy, yo estoy detrás de LOAN, ¿entiendes? Vos estás detrás de LOAN, entiendo, y hay otro que está detrás de LOAN. Bueno, pero uno diría, perdón, uno diría la familia también. Fernando, ¿vos te juntarías con una persona que se dice, actuó para obstruir la investigación de tu hijo? Y la verdad que no. Y no, no me rompa los huevos, hijo, no. Claro, claro, claro. Hola, Fernando. Te entendimos, te entendimos clarísimo. Analicemos las cosas y llamémosle las cosas por su nombre. O sea, está todo bien y entiendo que está gente vulnerable. Fernando Hugo Sorbo. Esto no es un juego. Esto no es una fiesta, ¿entendés? Claro. Hay que bajar a tierra, poner los pies, precisamente afirmarlos a la tierra y a las cosas y llamarlas por su nombre. Decime una cosa, ¿vos por un hijo matás? Sí, sí, claro. ¿Entregás tu vida por un hijo? Sí, claro. Bueno, entregá la tuya, no entregá la de tu hijo. Claro. Fernando, ¿y cómo está su voz, Sorbo, te habla? ¿Tuviste algún apriete anterior a esto como para que te vaya de la causa? No, nunca, nunca. No, no, lo he dicho, yo no me fui. Yo estoy hablando y yo nunca sufrí ningún tipo de amenaza. No, está claro que no te fuiste, pero digo, si antes de esta situación... Yo quería hacer mi trabajo, quería encontrar a Lohan. Y además, lo último que hablé con José y con la mamá es que hay datos que no están viendo que lo van a aportar a la justicia. Ahí está. O sea, después de esto, no le importó nada, no sé. Te pido, por favor, que hagas un punto ahí y trates de contarnos. Nosotros hicimos un anticipo de datos que han encontrado. Yo no puedo hablar de algo que seguramente se le voy a aportar igual a la justicia. Veré cómo, si lo hago otra vez de alguna ONG. Pero son cosas que hablan de gente que todavía está en libertad. Y si vos preguntás a mí, yo soy juez, lo meto a todo adentro. Sí. Bueno, de alguna manera confirmás entonces este entrecruzamiento que vos entendíamos había trascendido, un entrecruzamiento, Caillaba, Laudelina y el sector del Grupo Narco Este. ¿Existe eso o es una...? Vi algo que pueda avanzar en ese sentido. Muy bien, muy bien. Que la justicia lo tendría que ver. Sí, sí, claro. Es como venimos traccionando. La justicia, no tengo que ver la justicia. A mí me preocupa esto. Porque lo veo de alto que me da la justicia. A mí me preocupa esto. Datos míos. Que el equipo de Burlando... Si me traen a Loan con vida, la propuesta de gratificación sigue vigente. Muy bien. ¿Está claro? Muy bien. ¿Está claro? Clarísimo. Entregaremos a los papás. Clarísimo. Clarísimo. Hace un rato hacías una referencia a alguna reunión de la que vos... Es decir, podemos discutir todo menos algunas cosas que son innegociables. ¿Podemos compartir una foto que vimos ahí de las últimas horas? Últeme, miren la foto ustedes. A mí, yo estoy desafectado. Está bien. Está bien. Bueno... Espero que la gente de Corrientes, y yo sé que es así, haya dado un paso adelante para darse cuenta que pueden vivir mejor. La mirás como un televidente más, entonces, en ese momento... Esa foto... Hay otra... No, no, no. Sí, sí, como un televidente, pero claro, recuerdo. La va a poner y aparece Loan, soy yo, ¿eh? ¿Está claro? Entendido. No es otro, ¿eh? Nadie ofreció plata, ¿eh? Nadie. Nadie. Estamos viendo... Nadie. Mientras hablamos con vos, Fernando, estamos viendo la fotografía de la familia saliendo de la casa de gobierno de Corrientes, donde hubo una reunión con un... Está bien, pero es problema de ellos. No, no, para que la gente lo entienda. Lo sé. ¿Vos esa reunión no hubieras ido? No. Yo, olvidate esto, yo repudio, repudio por completo una reunión ha sido donde hay gente que se ha vinculado, o sea, vinculado a la investigación. Pero además estuvieron detrás del encubrimiento. O sea, el demonio asesina a mi hermano y le tengo a mi otro hermanito con vida, el demonio. Claro. No, no, no. Te entiendo, te entiendo. Hay cosas que no van. Hay cosas que no van. Igual hubiese tolerado, hasta que aparezcan logan, muchísimas cosas, ¿está claro? Pero evidentemente, molesto. Ustedes molestan y, bueno, espero que lo vayan a ver. La gente, te digo lo que nos dice la gente ahora en las redes y todo, que te agradecen por todo lo que estás haciendo y tienen el miedo de que una vez que vos estés corrido de la causa, el nene no aparezca más. Ya está corrido de la causa. Ya está corrido. Digo algo, sin lugar a dudas, puede ser que aparezca un accidente, así nomás. Puede ser, que sea un accidente, que todos festejen que fue un accidente, mira, joda, pero es así. Perdón, Ernesto. Decime, Claudio. Festeje un sector, obviamente no lo va a hacer la familia, por Dios. No, no entiendo, no entiendo. Hola, Fernando, te habla Claudio Greco. Indudablemente esta es su opinión mía. Molestabas, molestabas porque eras el parlante de una nación, en primer punto. Y cuando se baja el ruido, en causas nobles, se prostituye con silencio. Esto, por un lado, es su opinión mía. Qué linda palabra, qué linda palabra. Y por otra parte, Fer, esta foto yo la llamaría el zorro que cuida de las gallinas. Sí. Pero bueno, entiendo que la familia también le han dicho a un operador que trabajó para llevarlo a casa de gobierno. No, no, pero pará, pará, pará. Sí. ¿Qué operador? Vos podés llevarme a mí, tráeme a mí. A ver, otra vez que te pongas el ejemplo, Pablo, ¿te pasa a vos vos y digas? No. ¿Qué operador te va a convencer a vos? Pero fueron. Hace dos días me estuve, hace tres días estaba oponiendo a la presentación creyente del gobierno de la provincia del gobernador. Sí. Y a los dos días te va, es contradictorio. Pero claro, pero estamos viendo, Fernando, estamos viendo la imagen en que la familia fue a ver al gobernador o por lo menos a su segundo o alguien del gobierno. Lo intentó, no sé, pero más allá de eso, son cosas que, entendeme, mi corazón y mi dignidad, loco. Yo no las tolero. De hecho, mirá, Carlos Viñolo, Carlos Viñolo, Carlos Viñolo, perdóname, Carlos Viñolo recibió a la familia en casa de gobierno. Bueno. Evidentemente la familia va, coincido con vos, en que me llama, es una contradicción, en medio... No, 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 no estoy ahí, está, ojo, yo igual no trabajaba para la familia, trabajaba para Luan y voy a seguir haciendo... Lo entendemos, lo entendemos. Pero esto no fue pérdida de confianza, Fernando, esto es una pérdida de más a mí. Pero cómo va a hacer pérdida de confianza, tenía uno de los mejores estudios del país, con 12 abogados a su disposición, el que estaba en todas las audiencias era yo, 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 personalmente. Acá no hay cuento, voy a preguntarle a cualquiera de los colegas que estaban presentes, a quién iban a las audiencias. Por la querella, quiénes estaban todos, quiénes estaban, quiénes estábamos realmente, y más de un profesional siempre. Si no estaba Gustavo, si no estaba Fabián, si no estaba Fabián, si no estaba yo, si no estaba Gastón. Lo sabemos, de hecho, hay causas que se toman, como se diría en Estados Unidos, es una expresión muy de allá, acá no existe, pero bueno, que son, sin sacar un mango, es por lo altruista de la causa, digo, bueno, yo sostengo mi estudio con ingresos de otros. Igual, igual yo estoy... ¿Vos cobraste algo? Yo estoy conforme, eh. ¿Pero vos cobraste algo? No, 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 nada, no, nada. Bueno, ¿y otros sí cobraron? Es más, cuando José me dice, vas a... No, yo acá no te gusto, porque José tuvo... O sea, tenía cosas mucho contradictorias, José. Por un momento hablaba de cosas muy serias, y por un momento parecía que no entendía nada. Y cuando llegaba, cuando primero que nos preguntó, doctor, ¿cómo vamos a poder sonar? Estuvo muy bien, José dijo, ¿ah? Realmente que le dijimos que no íbamos a cobrar un centavo ni un pedido. Pero, perdón, perdón, el abogado que hoy firma, el pedido, sí, de revocación, que básicamente para la gente, para decirlo fácil, es quien lo echa o presenta el escrito para correrlo a burlando, es el doctor Méndez. Son los dos que convivían en el patrocinio legal de la familia. Este, difícil convivencia, extraña convivencia. Vos decís que no cobraste un mango. Cuando uno hacía su trabajo, yo me ocupaba, yo me ocupaba de hacer lo mío, él no sé, yo me hacía lo mío. Perfecto, y él, que es el que firma el escrito por pedido de la familia, por pedido de la familia, y revoca en el mandato para que vos sigas siendo el abogado, ¿él sí cobró algo que vos sepas? ¿Cómo? ¿Él sí cobró algo por sus honorarios? No, yo no tengo ni idea. No, nosotros sí lo sabemos, nosotros lo sabemos, pero bueno, yo no voy a meter con la billetera de nadie. Igual, si cobras tanto su derecho. Claro, por supuesto, lo que sí, lo que sí a mí, a mí me preocupa, quiero decirte, me preocupa que no, que te hayan sacado de la causa. No, porque él lo mencionó, ya lo sé, ya lo sé. Me preocupa eso. Muchachos, buenas tardes, estoy con mi hija, ahora que puedo estar a pleno, me quedo con mi hija. Dale, dale, te saludamos. Bueno chicos, hasta acá el video, déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto, y nada, déjenme un me gusta si les gustó el video, y suscríbanse si todavía no están suscritos al canal. Esto es Milen News, nos vemos en el próximo video. Chao. Chau.